¡Yahampe! Amarradito tu corazón y el mío Recorrerán el camino del amor Con un besito y también con un suspiro Sé que será más bonito nuestro amor Amarradita tú, amarradita yo Amarradito viviremos el amor Amarradita tú, amarradita yo Amarradita sin un solo corazón Cuando tu boca está cerca de la mía Y que seamos un solo corazón Amarradito tu corazón y el mío Recorrerán el camino del amor Amarradita tú, amarradita yo Amarradito viviremos el amor Amarradita tú, amarradita yo Amarradita sin un solo corazón Amarradita y Briannita Cuánto las quiero ¡Yahampe! Amarradita tu corazón y el mío Recorrerán el camino del amor Con un besito y también con un suspiro Sé que será más bonito nuestro amor Amarradita tú, amarradita yo Amarradita viviremos el amor Amarradita tú, amarradita yo Amarradita sin un solo corazón ¡Yahampe! Amarradita tú, 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 amarradita tú CC por Antarctica Films Argentina